Este asunto. Fíjate, estamos hablando de casi, por debajo de 11 años, casi llega a 6.000. Eso significa que en una clase de 30 niños, 1,7 están infectados. Fíjate cómo va variando el virus. Esta sexta ola empezó en los colegios, luego pasó a los de 20, 29 y 40, 49. Durante estas navidades, probablemente esos niños que han estado sin colegio, se han infectado en casa y ahora vuelven y se vuelven a infectar en colegio. Es decir, esto no ha acabado, ¿no? Y el pensar que esto se ha acabado y pensar declarar como se declara, por ejemplo, Dinamarca al final de la pandemia, pues es, digamos, muy arriesgado. Y además es muy arriesgado el pensar en dejar de dar datos o esconder los datos o darlos de otra manera en red centinela. Esto sigue en juego, el virus sigue mutando. Ya hemos visto y vamos a ver cómo, por ejemplo, en Guatén, en Sudáfrica o, por ejemplo, en Dinamarca, ese sublinaje, ese VA2, está haciéndose dominante. Es decir, que sería un error el decir que esto ha acabado. Es verdad que para nosotros ahora en los servicios de urgencia empieza otra ola, que es la ola de la gente que no ha acudido estos dos meses a las urgencias y empezamos a verlo, ¿no? Esta gente que tenía miedo, ¿qué tal? Y esta gente que, por ejemplo, en Pimaria, porque están colapsados, pues no ha tenido un seguimiento. Todo esto lo estamos viendo. Luego hay una epidemia de muertes que no se han contado por COVID, ¿no? Estamos hablando de 100 muertes al día. Decía Verónica antes, 6.300 muertos hasta ahora. Probablemente lleguemos casi a más de 12.000 en lo que es esta ola. Entonces, estos muertos son evitables. Vamos a... Tendríamos que empezar a pensar en toda esta gente que se ha muerto, podríamos haberlo evitado, podríamos haber hecho. Es que se pueden hacer cosas, además de la prudencia. Lo de aconsejar prudencia ya, ministra, ¿qué estrategias tenemos a medio y largo plazo, además de la vacunación? Hemos visto cómo Israel, con cuatro dosis, está pasando la hora fatal. Otra vez vuelven hospitalizaciones, vuelven UCIs. ¿Qué otra estrategia hay, además de la vacunación? Aquí se lo preguntaste tú, que dije, oye, además de la estrategia hay algo, aconsejar prudencia. Esperamos algo más, de verdad. También es verdad que si lo dices por las restricciones, hay estrategias muy diferentes. Depende de la comunidad autónoma a la que viene. Ni una sola estrategia debería ser de restricción. Ni una sola, acabo de publicar en Twitter ahora, una serie de líneas estratégicas, ninguna de ellas es restrictiva, ninguna. Sobre todo, además, aumentar los medios y la capacidad asistencial, que es la clave y lo que venís reclamando durante... No se habla de filtros EPA, no se habla de ventiladores, no se habla de medios de CO2, no se habla de test de antígenos... Son elementos que repetís mucho y que es verdad que parece no se ponen en marcha, ¿no? En la mayoría de los casos.